Bueno, hoy es viernes 19 de agosto del año 2022 ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Yo le ayudo A superar La ansiedad y la depresión Y para que se me quiten Los dolores de cabeza tan intensos que tengo ¿Los quitamos todos? ¿Le dejo un poquito? Todos Pero pues yo escribo Después no me haga el reclamo Aurelio, usted no me dejó nada de dolor de cabeza Ya se me olvidó cómo era eso Ojalá pase Ojalá así sea Pues así va a ser, ¿por qué no? Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? El quitar el miedo que tengo a perder en el colegio Y de estar siempre triste todo el rato Oye, ¿qué puede pasar si pierden el colegio? Yo me pongo muy ansiosa Porque yo siempre fui Y soy excelente estudiante Entonces Tengo miedo a que Vuelva a repetir el año Y ver a mis amigas Ser Pues es alguien En otro año Que yo debería de estar Mire Yo perdí un año Pues eso dicen que lo perdí Yo pienso que no Porque alguna cosa aprendí Casi pierdo otro Me echaron del colegio Y le digo, ¿cuál? La olivariana En la olivariana perdí un año Perdí cuatro materias Y aquí estoy Y viajo por el mundo Y dicto conferencias No se acabó nada Y no era buen estudiante como usted Era más bien malo Calificaban de uno a cinco Y mis calificaciones Casi todas eran tres Y las guardo de recuerdo Ahora él es en serio Si es en serio Y se la va a mandar ya Para que vea que es verdad Se la va a poner al WhatsApp Pero un momento Yo alarmando Suspendo un momento La grabación aquí Bueno Ya empiezo a grabar otra vez Ahí le mandé Mis bellezas de calificaciones Para comprobarle Que es cierto Lo que le estoy diciendo No me recuerdo Total que Vea Se lo está diciendo Una persona Que ya pasó por eso Eso no vale la pena Estudio usted a conciencia Y punto Aurelio Pero es que Esos profesores Dijeron que querían Verme otra vez El año entrante Vea Haga usted Como hice yo Mi papá Y mi mamá Vivían En Buenaventura Porque vieron En Santa Marta Y vieron en Barranquilla Y yo Para escribirles Diciéndoles Que había perdido el año Yo fui muy inteligente Yo no les dije Que perdí el año Yo les escribí una carta Porque en el tiempo No era WhatsApp Profesores del Liceo Antioqueño Ah no Esto no fue del Liceo Fue en la Bolivariana Porque yo pasé Del Liceo Antioqueño Pasé en la Bolivariana Profesores de la Bolivariana Felices conmigo Contentísimos Dicen que quisieran Estar conmigo El otro año Y yo les contesté Que sí Y ellos se pusieron Felices De ver que los profesores Me quisieran tanto Y que quisieran Estar otra vez conmigo Total Susana Que no bote corriente Sufriendo por eso Y casi pierdo otro Imagínense No hubiera sido un año Y no dos Ahora lo viste ¿Usted perdió? No, yo no perdí ¿Y por qué? El año tiene 365 días De esos 365 días Estudio, no Yo tenía que dormir Y yo dormí Yo tenía que ir al baño Y yo fui al baño Yo tenía que ir en Semana Santa Rezar a las iglesias Y yo fui en Semana Santa Rezar a las iglesias Entonces, ¿qué fue lo que perdí? ¿Y alguna cosa se me quedó Lo que dijeron allá? Bueno, ahora retiramos Esa tontería A que no sufra Por cosas tan chiquitas Aurelio Me ha vuelto a ver A sus compañeros del colegio ¿Y para qué? Ya yo estoy encasado O sea, lo mejor con nietos Y yo también estoy casado Y viudo y con nietos Yo ya no los volví a ver Aurelio Usted nunca terminó Un título universitario Nunca No le digo Pues que perdí Me echaron Y entonces ¿Qué pasaba Cuando veía a sus compañeros Del colegio Que ya venían adelante? Les hacía así Y les hablaba en italiano Les decía Chao pescado Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Para que Porque en este momento No puedo dormir bien Porque en las noches Me asusto Mi cuerpo me brinca Tiembla Tengo pesadillas sangrientas Espere un momentico Espere un momentico Usted piensa que a qué velo Si escribimos los que perdemos el año Los que perdemos el año Escribimos despacio Me asusto en las noches Brinca mi cuerpo Listo ¿Qué más? Manejar El mal genio que tengo Ah no Eso sí es perjudicial Ahí sí Cambia eso Lo otro no Lo otro Hájelo así como está Pero ese mal genio Si hay que sacarlo Espere un momentico Yo escribo aquí Que eso es largo Entonces un momentico Mal genio Enojona Explosiva ¿También explosiva? Sí, Genia Listo Explosiva Listo Eso hay que captarlo enseguida ¿Qué más? Todo me aburre Oiga, es que le aburren los árboles Es en serio que le aburren los árboles Le aburren las mascotas también Bueno, eso no Ah no, usted dijo todo Y quedó grabado Entonces mucho ojo con lo que dice Porque yo estoy escuchando Algunas cosas me aburren Eso sí es cierto A mí también hay algunas cosas que me aburren Yo no voy a poner todo Y usted sabe que no es cierto Algunas cosas me aburren ¿Como qué? La gente La gente le aburre Listo Ahora le quitamos la gente ¿Qué más te aburre? Que la gente me obligue a hacer cosas que no quiero Un momentico Y es que en serio que a usted la gente Que no conoce La obliga a hacer cosas que no quiere Si es en serio Que usted va caminando por el parque Bolívar El parque San Antonio O el parque Lleras Y una señorita que usted ni conoce Le dice Me hace el favor y se arrodilla aquí Y camina de espaldas 20 pasos Si es en serio Eso no es cierto Usted sabe que eso no es cierto Solamente personas que conozco Algunas que conoce Porque no todas las que conoce Le dan órdenes Eso sí Sí, solo algunas Es así Como vamos mermando la exageración Algunas personas me dan órdenes Y no me gusta A mí tampoco me gusta que me den órdenes Algunas personas Me dan órdenes y no me gusta Como qué personas te dan órdenes Esa que está detrás de ti Sí Y mucho Ah, listo Espere, pues yo escribo aquí Que ahora la regañamos Y mucho ¿Quién más? Algunas de mis amigas Ah, no Y usted no tiene por qué hacer caso Si es una amiga No sé Yo ni lo voy a escribir Que una amiga me está dando órdenes Vea Le voy a enseñar algo Le voy a enseñar algo Que usted no sabe Yo tampoco lo sabía Hasta que me lo enseñaron Porque antes de saberlo Yo tampoco lo sabía Cuando esa amiga le dé órdenes Dígale Vete al carajo Abrele ¿Y eso qué significa? Se lo voy a explicar Los galeones Ingleses y españoles Y de otras partes Usted sabe que eran unos barcos de madera Con velas Y para poner esas velas De tela Para que el viento Sople y empuje el barco Tiene unos postes de madera altos Grandes En el poste mayor En el más alto Arriba Ponen una canastilla Como un balcón Y hay una escalera Para subirse allá Esa canastilla Se llama carajo Y para que se usa Como es la parte más alta del barco Suben a un marinero Que llama vigía A que vigile A ver cuando logra ver Tierra Porque como el planeta es redondo Por la curvatura Si queremos ver Lo que hay más allá De la curvatura Tenemos que subirnos bien alto En este caso al palo mayor Y en el carajo Allá se subió ese marinero Que gritó Tierra, tierra, tierra Cuando Cristóbal Colón Pues bien Pero que pasa en el carajo Como está arriba en ese palo Cuando el marco se bambolea Con las olas El carajo se mueve mucho Ese palo se mueve así Para todos los lados El marinero que esté ahí Si no está bien entrenado Se marea Y puede vomitar O sea que para un marinero Mandarlo al carajo Es un castigo Pues el capitán Cuando quería castigar A un marinero Porque estaba diciendo Tonterías O no hizo el trabajo Le decía Vete al carajo Sube Pues bien Cuando esta amiga Empiece a dar órdenes Dígale Vete al carajo Pero no le explique Donde es el carajo Que ella busque en internet Listo ¿Quién más te da órdenes? Mi papá Mi papá Listo Ahora miramos Para donde lo mandamos Al carajo no Porque al carajo Al carajo Al carajo Vamos a mandar a su amiga Y usted se imagina A su amiga Con su papá Allá arriba No A su papá Lo mandamos a otra parte ¿Quién más te daba órdenes? Mi abuela ¿Cómo llama? Muere Isabel ¿Es la mamá de quién? De Lorena Listo ¿Quién más daba órdenes? Ya Solo ellos Imagínese Empezó diciendo Que toda la gente Después rebajó Y o no Veinte personas Y ya rebajó Y dice No Apenas son Tres personas Listo Ahora miramos Para donde lo mandamos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Lo tímida Y lo esquienta Que soy Tímido Es Tímides ¿La timidez La quitamos toda? ¿O dejamos un poquito? Toda Toda ¿Qué más? Que soy muy asquiente Que soy muy asquiente Ay es que ¿A quién no le asco Una rata podrida Con gusanos? A mí también Pero a mí me asco Es todo Hasta tocar a unas personas A mí no me gusta Que me den abrazos Ni besos Ni que me toquen Porque pienso Que me van a pegar algo Pero un momentico No me gusta Que me abracen Ni me besen Porque me da miedo Que me peguen algo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Siempre me preocupó Por todo Es que por todo ¿Qué pillada le pegué? Por mi Ay Me preocupo primero Por los demás Que por mí misma Ah Primero pienso Si los demás Están bien conmigo Me pongo mal Si están enojados conmigo Me preocupo Por el que dirán Los demás Y por si le pasa algo Más que todo A mi mamá Miedo que le pase algo A mi mamá Y le va a pasar Porque es que somos seres humanos Y alguna cosa nos pasa Pero esperemos a que le pase Y después de que le pase Miramos Si le da miedo mucho O poquito nada Pero antes de que le pase Y entonces ya cuando le pase ¿Qué va a hacer? Si ya tuvo el miedo antes Listo ¿Qué más vas a cambiar ahí? El miedo Que O la pena que le tengo a mi papá Le tengo Timidez a mi papá Pena Yo voy a poner pena Yo voy a poner pena Pero en otros países Cuando uno dice pena Entienden otra cosa distinta Aquí pena Es timidez En España Y en otros lugares Pena Es un dolor emocional Un ser que se murió Un accidente Que tuvo un amigo Eso es pena O me tengo una pena Tan grande ¿Y qué pasó? Se murió mi abuela Pero yo si le entendí Porque aquí en Medellín Pena Es timidez Timidez con mi papá Listo ¿Qué más? Que siempre Me desahogo Con mis brazos Cuando estoy En una situación Maluca Pobre Pobre Vea yo no quisiera Hacer brazos suyos Pobrecitos Esos dos brazos ¿Y qué hace con las muñecas Cuando se está desahogando Con sus brazos? Porque usted en los brazos Tiene un par de muñecas ¿También se desahogando con las muñecas? Hay pobrecitas esas muñecas Me traqueo mucho los dedos Ah no, yo también A ver Ya se me olvidó Ya me olvidó ¿Vio? Ahí sonaron ¿Se dio cuenta? No, yo también hago eso Yo no voy a escribir eso Porque voy a escribir algo Que yo también hago Me como mucho las uñas Yo también me las comía Ya también me las comía Hasta que me contaron Lo que hay debajo de las uñas Ahora le cuento Lo que hay debajo de las uñas Listo Me muere mucho el labio Hasta que me salga sangre Pobrecito ese labio Oiga, usted que dice No me gusta que me besen Y usted besando su propio labio ¿Cómo le parece? ¿Qué contradicción? Listo ¿Qué más? Quitar los pensamientos negativos Entonces ahora los cambiamos Por pensamientos positivos Listo ¿Qué más? Ya, eso es todo No, eso es todo Ahora es cuando yo pregunto ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi tía ¿Cómo llama? Isabel Cristina ¿Hermana de quién? De mi mamá Listo ¿Alguna abuela? ¿Algún abuelo? Mi bisabuelo Y mi bisabuela ¿Cómo llama la bisabuela? Custodia ¿Y el bisabuelo? Alberto ¿Son los abuelos de quién? De mi mamá De mi mamá Listo Entonces vamos a empezar Voy a hacer una pausa en la película Pero le voy a preguntar algo a tu mamá que está ahí detrás Todavía estoy grabando ¿Has leído por curiosidad en internet lo que son los niños índigos? No señor Pues veo que ese es el problema Ese es el problema Que tienes una hija índigo Y no sabes lo que es eso Me suena la palabra por algo pero no Se lo voy a explicar Sí Vean La tierra Tiene influencia de la luna La luna es como un gran imán Que atrae el agua de los océanos Los mares Hagamos de cuenta que esta es la tierra Esta Y esto que tengo acá es la luna La luna está dando vuelta alrededor de la tierra Cuando la luna pasa por donde esté el océano Levante el agua La atrae Y el agua se aleja de las orillas De las playas Y por eso se forma lo que llaman la marea La marea que sube y la marea que baja Eso pasa todas las noches Y es por la luna Pues resulta que el cuerpo nuestro También tiene agua No tanta cantidad como un océano Pero tiene O sea que sufre la influencia de la luna La luna Actúa sobre el agua de las células Y puede de alguna manera modificar el carácter Por eso usted cuando era niña Escuchó decir No le haga caso que esa persona es muy lunática Es un lunático Pero resulta que no solamente la luna Esa acción sobre la tierra Todos los demás planetas lo hacen Y por eso las cartas astrológicas Por eso los signos zodiacales A usted le preguntan ¿Usted qué fecha nació? Y ya hay estudios Para demostrar Que esas personas nacidas en esa época Sufrieron la influencia de esos astros Y tienen un carácter acorde con eso Si es Capricornio Si es Aries Si es Cáncer Vamos bien Pero resulta que la tierra No está quieta en el universo La tierra forma parte de un remolino de planetas Cantidad enorme Millones Que se llama galaxia Y la tierra es un granito de polvo en esa galaxia O sea que la tierra está recibiendo la acción No solamente de los planetas de esa galaxia De los soles que tiene Sino también de las otras galaxias Y a medida que la tierra viaja por el universo Va recibiendo acción De este planeta O de la otra galaxia O de la otra Y los niños que nacen en esa época Nacen con ciertas actitudes Pues bien Cuando la tierra venía por aquí Los niños nacieron con una habilidad especial Por tallar el mármol Los grandes escultores griegos Los grandes escultores romanos Nacieron en la misma época Cuando la tierra se movió más en el espacio Los niños empezaron a nacer con una actitud especial Por la pintura Y tenemos los grandes pintores del renacimiento Todos de la misma época Cuando la tierra se movió Y viajó por otras coordenadas cósmicas Los niños empezaron a nacer con una actitud especial Por la música Y tenemos todos los grandes compositores clásicos Chopin, Beethoven, Mozart, Haydn, Tchaikovsky En distintas regiones del planeta Todos en la misma época Cuando la tierra pasó por otras regiones del cosmos Los niños empezaron a nacer con una actitud especial Por hacer pirámides Y les dio por hacer pirámides en Egipto Pirámides en México Pirámides en Asia Abrelo y ahora Pues ahora que la tierra está por aquí Los niños nacen con una actitud especial por la lógica La lógica La lógica Primero nacieron con una actitud por la mecánica Y empiezan a inventar las máquinas a vapor Empiezan a inventar las máquinas a gasolina Empiezan a inventar toda esa tecnología Luego cuando la tierra se movió un poquito Los niños empezaron a nacer con una actitud especial por la electrónica La física cuántica Y estamos viendo la televisión La televisión, el internet, la radio, el teléfono Todas las comunicaciones Y dije que los niños están naciendo con una actitud especial por la lógica Son niños lógicos Son niños que no aceptan autoría impuesta Si usted quiere cometer un error con un niño índigo Dígale que le tiene que obedecer Es que soy su papá Es que soy su mamá Y tiene que hacer caso Lo pierde Son lógicos Si usted les explica con argumentos Por qué usted quiere que él haga eso Y es un argumento válido Que lo convence, acepte y lo hace con gusto De lo contrario no Se revela Porque es índigo En cierta forma yo también alcancé a ser un poquito índigo A mí tampoco me gusta que me den órdenes Yo también soy lógico Entonces entre internet Investigue, niños índigos Y ahora yo le mando al whatsapp Información también de eso Porque están tratando a Susana Como si fuera común y corriente Y Susana no es común y corriente Susana es diferente Que es distinto Bueno Entonces voy a hacer un corte en la película Aurelio Aurelio y por qué se llaman índigos Índigo Es como una especie de azul Azul índigo Es el color del aura Que tenemos El aura es una auréola de energía Que rodea a los cuerpos Y hay personas muy sensitivas Que perciben el aura Hay personas que tienen el aura Verde Otros amarilla Pero estos niños La tienen azul osoa Índigo Entonces hago el corte Otra cosa que tienen los niños índigos Además de ser muy inteligentes Les aburre que les repitan No les repitan las cosas Porque lo cansa El profesor Que tiene por costumbre En el salón Repetir y repetir El niño índigo Le pone atención al principio A la primera explicación Ya a la segunda No le pone cuidado Y entonces el profesor Dice que es que el niño Es muy distraído No, no es distraído Lo que pasa es que ya le entendió Y no le gusta Que le repita No le gusta perder tiempo El niño índigo a veces Llega tarde a clase Se demora para entrar Al salón Pero entra al salón Mire el tablero Lo que tiene escrito Pone atención un poquito A lo que el profesor está diciendo Y ya entendió Y el profesor piensa que es Que no tiene disciplina Que es que no pone atención No Aurelio Y usted me puede hablar De grandes personajes Que han sido índigos Einstein Era índigo Y tuvo problemas Con los profesores Por eso Y lo echaron del colegio Era índigo Y no lo entendieron Los profesores Otro que era índigo Isaac Newton También lo echaron del colegio Porque los profesores Tampoco entendieron Que él era distinto Que él era lógico Así pues Susana Que si pierde el año Tranquila Si la regañan Me pone la queja a mí Bueno Entonces Hagamos una pausa Si ¿Qué ibas a decir? Sí Y respecto a todo lo que me decía Sí Es muy cierto La adolescencia de hoy en día Es muy diferente Y la señorita No le gusta así Claramente Que le repitan Y muy cierto Soy su mamá Y soy la que le tengo que Ordenar Alguna tarea O alguna función Que ella tenga que hacer Susana Susana Se llamó diez veces Y Susana No contestaba Error que está cometiendo Y cometió otro más Y no se dio cuenta La señorita Esa señorita Primero tiene nombre Y segundo Es su hija Entonces Y esa señorita Tiene hoy Quien la defienda Entonces cuando uno Quiere que haga algo O que ella Lo puede hacer Por iniciativa No lo hace No No le Usted misma dijo Por iniciativa No le nació Y por imposición Un índigo No le acepta órdenes Hemos dicho La pierde Cuando esté un poquito Más grandecita Se le va a la casa Y se casa con el primer Es un bambico Que le diga Que la acepta Así índigo Como es Todavía tiene tiempo De que no la pierda Pero la que tiene que cambiar Es usted Y tiene que estudiar usted Si usted compra Un teléfono celular De última tecnología Yo estoy seguro Que usted no empieza A mover Hay teclas Arriesgando a dañarlo Usted le pregunta A una amiga Cómo se maneja O usted baja Internet manual de instrucciones O un Betamass O un televisor Imagínese Para un aparato Usted consulta El manual de instrucciones Y para algo Que es más complejo Que una hija No consulta El manual de instrucciones La quiere manejar Como se manejaba El radio viejo De Perillita Y resulta que Este es un radio digital Que se maneja distinto Hay que empezar Es por usted también Y por el papá Por Albeiro Los dos tienen una hija Especial Diferente Y tienen que estudiar Cómo se comporta uno Con una hija especial Diferente Que no es del montón Bueno Y cuando Contesta Con altanería Es que es por lo mismo Se está defendiendo Entonces no le puedo poner A hacer una tarea De la casa Ayúdale a la mamá Eh Quien Organiza tu cuarto Tu habitación Ya voy Ya voy Ya voy Y nunca le voy Es por lo mismo Que estamos hablando Órdenes Vea A mí no se me olvidan Dos personas La primera Jaime Tobón Restrepo Ya murió Hace muchos años Ingeniero Estudió en Estados Unidos Y fuimos amigos Ir a la oficina De Jaime Tobón Restrepo Él se firmaba Como HATR HATR Las iniciales Usted no se imagina Lo que era Ir a la oficina De Jaime Qué desorden Papeles por todas partes Arrumes En medio del escritorio Una pecera Pero sin peces Con una tarántula Esta era su mascota Una tarántula Una araña grande Yo le decía Jaime ¿Cómo haces tú Para encontrar las cosas aquí? No es que yo tengo Mi desorden Muy bien organizado Y así fue hasta que murió Otro Un señor Don Luis Técnico Electrónico Estoy hablando Del año 1967 En la esquina De Palacé Con Maturín En el centro Tenía un taller De televisores de televisores y radios Oiga Usted no se imagina El desorden de Don Luis Tenía una pequeña mesita En la que reparaba eso Pero el resto De esa pieza En la esquina En la esquina de Palacé Con Maturín Eso ya no existe Eso lo tumbaron Para el metro Tenía radios Viejos Televisores De todo desarmado Por todas partes Donde yo fuera cliente Y llegue Donde Don Luis Yo no le dejo Allá mi televisor A reparar Olvídese Pero él sabía Donde tenía cada cosa Y me imagino Que así era Einstein Pero Yo le hago caer en cuenta El error que está cometiendo Y le digo Estudie Entre internet Porque su hija Es especial Es diferente Al común Y usted no la puede Tratar de educar Como educaría A una hija del común Porque ella no es del común Y segundo Ella es así Porque usted así la hizo O es hija del lechero Y la vecina O sea que usted la hizo así ¿Cómo le va a reclamar Que sea así Si así la hizo usted? Ábrele Yo sí la hice así Pero la quiero cambiar Usted la hizo índigo Y una índigo No se cambia así Si está lloviendo Usted puede cambiar el clima Usted no puede cambiar el clima Usted se adapta al clima Ya usted verá Si sale con un paraguas Ya usted verá Si sale con un impermeable O ya usted verá Si espera que el cambio Se moja Pero hay cosas Que no depende De usted cambiar Al otro Pero usted sí se puede Acomodar al otro Y aprovechar Todo ese potencial Que tiene esa hija Inteligente Lógica Que a lo mejor Va a ser una persona Muy importante Pero usted tiene que ser Amiga desde ya De esa persona Que va a ser muy importante Y no volverla a tratar Como la señorita Última vez que cometió ese error Bueno Entonces Hago una pausa Que no me han dejado tomar café Ya comencé a grabar Bueno Susana A esa que está detrás La mandamos para el Carajo O que se vaya para la cocina Sí Al carajo Bueno Lorena Usted sabe Dónde está el carajo Súbase por las escalas Hasta de arriba Hasta ese palo Y Si ve tierra Grita Duro Tierra Entonces se me fue Para el carajo Rapidito No sé qué Dí para el carajo ¿Qué hacemos Susana? Retiramos el perro Regañarla Si hay que regañarla Es que Como que no entiende Bueno Lorena ¿Qué está esperando? Ah me tengo que salir Es que es en serio Que se tiene que salir Como usted no es índigo A usted sí le puede decir Se tiene que salir A un índigo No le puede decir así Pero como usted no es índigo A usted sí Está bien Bueno Rapidito pues para afuera Y cierra la puerta Bueno Ya Bueno Entonces Ya sabes que es lo que vamos a hacer Viste el video que mandé Y la información Sí Es simplemente una relajación Donde tú no vas a estar inconsciente En ningún momento Es como una especie de meditación Ayudada Asistida Donde vas a estar con los ojos cerrados Para no distraerte Entonces cierra los ojos Si puedes acercar más El computador O la silla O el celular Mejor Porque como ya no está tu mamá Ya no necesito ver tan amplio Eso ahí queda mejor Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración Psicomocional Es un ejercicio espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento De uno a cinco Piensa en cualquier momento De tu vida Cualquiera Puede ser el colegio O puede ser la bisabuela O un momento de miedo O de tristeza Y al llegar a cinco O antes Me dice lo que estés pensando Uno Dos Dos Tres Si era de día o de noche Si estabas con alguien Cuatro La tía o la bisabuela O tu mamá Cinco Cinco Cuando estaba con mi tía Bailando en la pieza Estoy con mi tía Y estamos bailando en la pieza Voy a aprovechar Voy a aprovechar que estás con la tía Para preguntarle algo Permítele que se exprese A través de tu mente Isabel Cristina Te saludo Y te hago dos preguntas Que acostumbro ¿Tu sobrina Susana Es fea o es linda? ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Qué dijo la tía? Que es linda e inteligente Eso Ahí estamos de acuerdo Isabel Cristina Yo pienso lo mismo que tú Que tu sobrina Lo que pasa es que es muy inteligente Y no la han sabido entender Tú que la conoces ¿Qué consejo le das hoy a tu sobrina? Y tú Susana Repite lo que está diciendo la tía Para que quede grabado Que siempre crea en sí misma Vea Usted dijo en palabras sabias Isabel Cristina Lo que yo me gasté Un montón de palabras para decir Dijiste lo mismo en dos palabritas Y yo necesito un montón Que sea ella misma Estamos de acuerdo Tu sobrina es inteligente Que sea ella misma Y punto Si es ella misma No tiene que pararle a volar ¿Qué dirán? Si es ella misma No tiene que preocuparse Por unas calificaciones Pues Isabel Cristina Yo voy a leer lo que escribí A ver tú Que le aconsejas A Susanita Tenía depresión Esa depresión Que la estaba causando Isabel Cristina Las inseguridades De ella misma Pero Hay una cosa Isabel Cristina Yo no pienso Que sean de ella misma Yo pienso Que se las han inducido Puede que sin querer Por ignorancia Pero yo pienso Que esa inseguridad No es de ella Tú que la conoces Tú que llevas Los mismos genes En tu cuerpo ¿Qué piensas De tu sobrina? Que es una niña Muy inteligente Que tiene Muy buenas capacidades Y que Siempre Quiere lo mejor Para los demás Entonces ¿Cuál depresión? Eso fue inducido Eso fue motivado Eso no es de tu sobrina Le retiras eso A tu sobrina Aprovechando Que ya estás En el plano espiritual Sí Listo Cámbiala A tu sobrina A las neuronas Lo que haya que cambiar Mueve Lo que haya que mover Pero retírale Esa etiqueta Diz que depresiva No quítale eso Diz que tengo la depre Eso no es de ella Y en ese espacio Le pones algo bonito Algo feliz Algo positivo Le puedes poner Un atardecer En la playa Bien bonito O una muñeca Grande imaginaria O una noche oscura Llena de estrellas Con un arco iris luminoso De colores Bien bonito Pero retírale esas etiquetas A tu sobrina linda Para ser ella misma Hay que empezar Por quitar Todo lo que le pusieron Externo Ajeno Hay que quitar Todo lo que no es Y aprovecha Isabel Cristina Le quitas esas ideas Tú sabes cuáles son Y yo también sé Que tu sobrina tenía En cierta forma Con razón Porque no le estaba viendo La alegría a la vida La criticaban Entonces retírale también Esas ideas Porque ella va a ser grande Así mucha gente De momento no la entienda De momento ¿Cómo la van a entender Si es que ella es distinta Y es especial? Entonces Quítale la depresión Y quítale también Las etiquetas Y colócale cosas bonitas En ese espacio Mientras tú haces eso Con tu sobrina linda Yo tomo café Cuando hayas terminado Me dices Ya Bueno Punto siguiente Tenía disque ansiedad ¿Qué la estaba causando Isabel Cristina? El perder sus notas En el colegio Si yo te mostrara Mis calificaciones María Cristina Isabel Cristina Si te las mostrara Eso no es todo Eso no es la vida Si te mostrara Las calificaciones De Einstein Y de Newton Entonces ¿Qué hacemos ahí Isabel Cristina? Necesitamos quitarle esa ansiedad A tu sobrina Que no se preocupe por eso Que una nota no la define como persona Ni cuatro notas Imagínate que yo perdí cuatro materias en Bolivariana Y esas cuatro notas No me definieron a mí Entonces graba eso en la mente y en el corazón Ella es inteligente Ella estudia Ella no necesita Que la estén obligando Ni imponiendo Nunca obligué a mis hijos a estudiar Y hoy todas son profesionales Porque ellos tomaron la decisión Y tu sobrina Hoy toma también la decisión De ser ella Entonces retirarle esas preocupaciones Preocupación es sufrir Antes de que las cosas ocurran Eso es preocupación Si quieres le hagas alguna de recuerdo Para que haga un llaverito O si no se las quitas todas ¿Te la estás quitando todas? Dejo una de recuerdo Déjale ahí el recuerdito Que ya haga un llaverito si quiere Para acordarse como era Así como yo guardé mis calificaciones Punto siguiente Tenía dolor de cabeza ¿Qué estaba somatizando Tu sobrina linda? Porque eso es una somatización Tenía muy tensionados músculos Por su estrés Pues ahí tenemos ya la explicación El tal 3 No sé por qué cierta juventud Le dio por tener el 3 Estando el 5 Que es un número más bonito Que el 3 5 es en las manos 5 es en los pies 5 sentidos en el cuerpo humano 5 continentes en el planeta 5 vocales en el alfabeto Hasta el corazón tiene 5 Sin corazón no hay vida Sin corazón no hay alegría 5 Entonces le quitas ese 3 A tu sobrina linda Sí Entonces quítale el 3 Y relájala Y observa Qué más le estaba causando Dolor de cabeza Todos los comentarios Que decían las personas de ella Eso ya yo lo sabía Y oye Tranquila Isabel Cristina Que yo ya sé Yo ya escuché también los comentarios Entonces dile lo que decía mi abuelo A palabras necias Oídos sordos Retírale todos esos comentarios A tu sobrina de la mente Sácaselos Tú eres espíritu Y tú lo puedes hacer Isabel Cristina Y en vez de esos comentarios negativos Pesimistas Alarmistas Colócale comentarios positivos Alegres Si quieres les pone los míos O pone unos tuyos Pero necesitamos cambiar eso En tu sobrina Sácaselos todos Ese sí no le es ni el recuerdo Listo ¿Qué otra cosa causaba El dolor de cabeza En tu sobrina? El no poder dormir Entonces encontremos ¿Cuál era el motivo Para que tu sobrina Le diera dificultad dormir? Porque ella sí puede dormir Lo que pasa es que se demoraba El tener que volver Todos los días al colegio Y enfrentar un nuevo día Claro La rutina Bueno Isabel Cristina ¿Qué se te ocurre Para que cambiemos eso? Porque necesitamos Aprovechar todo el potencial Que tiene tu sobrina Es que estamos ante una futura persona Muy importante ¿Qué se te ocurre Para que disfrute Ir al colegio? Para que ella disfrute Aprender Porque ella sabe Que le gusta aprender Que no le importe Lo que digan los demás De ella Ella es una niña Muy capaz Muy inteligente Que puede disfrutar Todo lo que tiene En adelante Me gustó eso que acabas de decir Me gustó Que vaya al colegio Con la idea De que ella Va a compartir Con los demás Toda esa inteligencia Todo ese conocimiento Que tiene Entonces pasamos De una situación defensiva A una situación Ya de líder Eso me gustó Grábaselo en la mente Y en el corazón Que sea líder Que aproveche Todo ese potencial Que tiene Que lo comparta Que disfrute Ir al colegio A eso A ser líder Ya Busca a ver Si alguna otra cosa más Le producía dolor de cabeza El preocuparse siempre Como los demás Estaban con ello Preocupación Es una palabra Que se forma Con la raíz latina Pre Que quiere decir Antes de O sea Sufrir Antes de que las cosas Ocurran Eso no tiene sentido Porque eso es sufrir doble Isabel Cristina Se lo retiras Completamente Estoy de acuerdo contigo Completamente Fuera Out Listo Listo Busca a ver Si todavía quedó algo más Que produjera dolor de cabeza El accederse Al autoexigirse Listo Estoy de acuerdo Que no se autoexija Porque eso es como un motor Si uno lo autoexige Se sobrecalienta Se pueden dañar los empaques Gasta más gasolina No Estoy de acuerdo contigo Dile que no se autoexija ¿Qué otra cosa le producía El dolor de cabeza? El temer que le pasara algo A su mamá Ay, eso sí es cierto Ahí sí no podemos hacer nada Porque tú Ya pasaste por esta vida Ya sabes que los seres humanos Evolucionamos Trascendemos Llegará el día En que Lorena También trascienda ¿Qué se te ocurre Que le puedes decir A tu sobrina Para que ella se tranquilice Con eso Y más ahora Que la mandamos Para el carajo Y eso como es de alto De un punto se marea Con el movimiento del barco Y se cae Entonces ¿Qué hacemos? Que la baje del carajo Como ella y yo sabemos Lorena es una persona Y una madre excelente Que siempre busca Y bienestar Para ella Que desde aquí La estamos protegiendo Sus ángeles Listo ya Me gustó eso Grábale eso A tu sobrina Me gustó Y me gustó Que le dijeras Que es una buena madre Solo que no No había estudiado Se la estaba dando De psicóloga De que sabía mucho De niños índigos Y no tenía ni idea De lo que era eso Entonces Pero me gustó Que le inculques A tu sobrina Que tiene una buena mamá Excelente Entonces inculcale A tu sobrina Que le nazca a ella A ayudar en la casa A colaborar Pero que ya sea ella misma La que lo haga Y así habría armonía Entre las dos Aprovechando esta comunicación Isabel y Cristina Que le quiere mandar Decir a tu hermana Que le extrañe Y que la quiera mucho A alguien más Le quiere mandar mensaje Además de tu hermana A mi mamá Y a mi papá Listo A mi hermana Entonces dale el mensaje A tu sobrina Para que ella se lo transmita Listo Bueno Bueno Isabel y Cristina Ahora si ya Quitales dolor de cabeza A tu sobrina ¿Para qué? Aplícale el bálsamo Mágico sanador Embalsámale bien esa cabeza Que quede más embalsamada Que hija de faraón egipcio Aplícale ese bálsamo mágico sanador Aplícale ese bálsamo mágico sanador Se protegía Muy bien Muy bien Aquella cosa que a veces brincaba Que le daba susto en las noches Que tenía pesadillas ¿Se lo dejamos o se lo quitas? Porque eso también es normal Pesadillas Todos tenemos Todo O se lo rebajas un poquito A la mitad No ¿Se lo quitas? Todo Listo Entonces quitado Ahora si llegamos a un punto bueno Tu sobrina antes Digo antes Porque eso cambia hoy Tenía disquemal genio No Le pones un genio mejor Que el que tenía aladino en la lámpara Porque aladino tenía muy buen genio Excelente Pero él lo guardaba en una lámpara Y todos escuchamos hablar del genio De la lámpara aladino Le pones a tu sobrina un genio Mejor que el de aladino Pero se lo pone en el corazón y en la mente Sí Entonces colócale un genio paciente Tolerante Cariñosa Comprensiva Amable Y sobre todo Tolerante con las personas Que no se dan cuenta de que ella es especial Que ella es inteligente Y supera muchos Entonces Dale mucha paciencia Para con esas personas Y ponle el mejor De todos los genios que encuentres Mejor que el de aladino Listo Timidez Ese punto déjamelo a mí Isabel Cristina Yo me encargo Susanita Timidez Es una palabra que se forma con dos Te medís Te comparás Y ahí viene la expresión timidez Pero yo pregunto ¿Para qué timidez con otros? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más caca en el colon? Usted tiene más orina en la vejiga ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más inteligencia en la mente ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más mugre en las uñas? Usted tiene más pecueca en los pies ¿Qué ganas con saber cuántos huesos tiene la otra persona? 206 Los mismos que usted tiene Porque uno no se mide en una isla desierta del Pacífico Donde uno es el único habitante ¿Con quién se va a comparar? ¿Con quién se va a medir? ¿Con nadie? Pero vuelvo y te pregunto ¿Para qué timidez? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas? Sí, supongamos que la otra persona tiene más grasa en el cuerpo A ver, ¿qué va a suceder contigo? ¿Qué tienes menos? Nada Entonces retiramos la timidez Toda Toda Fuera Out Le traduzco Out es del inglés y quiere decir fuera Fuera la timidez Ya nadie es más que tú Y usted tampoco es más que nadie Usted sí tiene más inteligencia Pero ellos pueden que tenga más mugre en las uñas Usted sí tiene más sentido común, más lógica Pero ellos pueden que tenga más pelo en la cabeza Entonces no se compare Eso sí, téngale mucha paciencia Y colaboren en la casa Para que haya armonía Entre las dos mujeres de la casa ¿Listo la timidez? Listo Ahora sí vamos a encontrar En qué momento se originó Aquel sentimiento De evitar que te abrazaran Que te tocaran Viaja profundo en el tiempo Porque eso puede haber ocurrido en la vida actual O una vida anterior Cuando tenía 10 años Estaba junto a una niña Que días después Me transmitió Unos animales en mi cabeza ¿Animales externos? ¿Piojos? Sí Eso es normal Eso ocurre en las escuelas con los niños Pobres piojitos Necesitaban Una cabeza para estar Usted se imagina Piojos sin tener Una cabeza con pelo Usted se imagina Esos piojos En un calvo Cómo sufren Pobrecitos Entonces perdona a la niña Sí Perdonamos también a esos piojitos Tal vez Eso, perdonémoslos Así es la naturaleza de ellos Entonces perdónalos a todos los piojitos Sí Entonces ahora si retiramos Le decimos a la tiza A ver que te lo retire Ese sentimiento de evitar abrazos Sí Bueno, Isabel ¿Cuántos abrazos le quieres enviarte de la luz En este momento a tu sobrina linda? ¿Le mandas cinco? Muchísimos más Bueno, pues yo tomo café Mientras usted le manda muchísimos abrazos Pero abrazotes De oso cariñoso Cuando termine de abrazarla Me dice yo voy tomando café A ver 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 Bueno Vamos al punto siguiente Isabel Cristina Timidez con mi papá ¿Qué estaba ocasionando eso? Que su papá siempre Fue No muy cariñoso con ella Y Le daba miedo pedirle las cosas Entonces que hacemos Isabel Cristina Le quitamos ese miedo Aprovechando que ya empieza vida nueva Susanita Sí Quitáselo todo Ya Punto siguiente Me comía las uñas Y a veces el labio ¿Qué estaba motivando eso? El estrés Y como ya le quitaste el estrés Y ya lo cambiaste por uno Es cinco Entonces retírale también eso De comerse las uñas y el labio Listo Bueno Bueno Isabel Cristina Para que terminamos Ya solamente falta ponerle pensamientos positivos Y listo Llénala de pensamientos positivos Que sea la optimista más alegre De todas las positivas Ya Bueno Isabel Cristina Llegó el momento de despertar a tu sobrina linda Inteligente Capaz ¿Te encargas tú de hacerlo? ¿Sí o yes? Sí Bueno Procede a despertar a tu sobrina linda Para que le diga a la mamá Que se baje Del carajo Despiértala bien feliz Bien contenta Bien alegre Plena de armonía interior Ella misma Hola Hola Más o menos cuántos minutos llevas ahí en ese sillón Sin mirar el reloj Media hora Llevas 70 minutos Una hora 10 minutos ¿Y cómo te sientes? Más tranquila y relajada Claro Entonces le dices a esa que está en el carajo Que se baje antes de que se maree Entonces llámala y le das un abrazo Y listo Ya hoy empiezas tu vida nueva Y ya tu mamá se ganó los regaños A ver aquí en cámara Para que yo vea Ay está sudando Acérquese más que está muy en el borde Más en el centro Ya Abrelo y cuando es la próxima ¿Cuál próxima? ¿Para qué? ¿Susanita acaso estaba enferma? Ya no hay próxima Ya la próxima Ya la próxima es para saludarme nomás ¿Cierto Susanita? Sí Sí señor Ya Bueno La pregunta que le hago a las dos Si cubro a Susanita Si la pixelo ¿Permites compartir la experiencia Para enseñanza de otras personas Que cometen los mismos errores? Sí Y daño Bueno Entonces Le voy a explicar a Susanita Cómo ver la película Voy a suspender la grabación Pero antes de suspender Cuente a la mami Cómo se siente Mucho mejor y relajada Me siento libre Y la cabecita Ya No siento Tanto dolor Como la sentía No cómo que tanto Vamos a quitarlo del todo ¿Tiene algo todavía? Solo un poco No, no quitémoslo Siéntese ahí donde está la mami Lo quitamos Acércate un poquito más al centro La imagen Eso ahí está bien Entonces cierra los ojos Respira lento y profundo Mientras respirar lento y profundo Yo voy a contar de uno a tres Con cada número voy retirando el dolor Al llegar a tres Daré una palmada Y el dolor habrá desaparecido por completo Uno Va saliendo Va saliendo Va saliendo No lo necesitas Dos Sigue saliendo No lo necesitas Va saliendo Va saliendo Va saliendo Preparada que va a salir por completo Tres Salió Ya puedes abrir los ojos Ya salió Ya salió Muy bien Entonces otro abrazo a la mami Ahora ya Para festejar Bueno Entonces te voy a explicar Cómo ves la película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina